Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez, gerente de ventas de Wetmeiser México. Actualmente estamos ubicados en Monterrey, específicamente en Apodaca, Nuevo León. Y estamos muy emocionados porque acabamos de abrir nuestras puertas para México y ya contamos con productos como acerraderos, refacciones, sierras. Contáctanos si quieres buscar más información acerca de nuestros productos. Puedes llamarnos o puedes localizarnos en nuestro website. Gracias por ver el video.